Como era de esperarse, los sectores golpistas tratan de aprovecharse del paro en Huancayo. Miren las declaraciones que han dado dos de las golpistas más conocidas y repudiadas por el pueblo. María del Carmen Alba es una de las que se ha pronunciado aprovechándose del descontento popular legítimo del pueblo de Huancayo y ha escrito lo siguiente. Van cinco días del paro de transportistas de carga pesada. Lamentables pérdidas humanas, desabastecimiento a nivel nacional y ninguna solución. Desde el Congreso exigimos al gobierno crear una mesa de diálogo junto a transportistas y agricultores para llegar a un acuerdo. Sean cuenta de la hipocresía de María del Carmen Alba. Ella, que nunca ha buscado entrar en un diálogo con el gobierno y que se ha dedicado a conspirar contra el gobierno, a obstruir al gobierno, a ponerle zancadillas al gobierno de Pedro Castillo, a la de que el gobierno tiene que dialogar con los agricultores. Claro que queremos diálogo, los que de verdad queremos que se solucionen los problemas del pueblo. No tú, que eres una cínica y una sinvergüenza, que es una movilización popular en Huancayo para tus fines desestabilizadores. Ahora, María del Carmen Alba no es la única de las golpistas que se ha pronunciado. Pero hay otra más, cómplice María del Carmen Alba, que de forma descarada ha salido a aprovecharse de esta movilización popular en Huancayo. ¿Quién es? Nada menos que la descarada de Patricia Chirinos. Aquella que fue repudiada por el pueblo en las calles. Miren lo que ha dicho. Este es el caos y descontrol que genera la incapacidad de Pedro Castillo para dirigir un país. Cuando el hartazgo llega a su límite, el pueblo reclama en las calles lo que sus autoridades y disques representantes no son capaces de hacer. Es increíble que Patricia Chirinos sea tan sinvergüenza de decir que el pueblo reclama en las calles lo que sus autoridades no son capaces de hacer. Cuando ella fue repudiada en las calles, cuando empezó a promover la vacancia. ¿Se acuerdan? Esa señora que cuando la vi en las calles haciendo su spot para la vacancia, le dijo vacancia para tu cerebro. ¿Se acuerdan? El pueblo la repudió ahí en las calles. Es decir, ella no tiene autoridad moral para criticar a Pedro Castillo. Repito, la lucha del pueblo de Huancayo es justa, pero estas sinvergüenzas se quieren aprovechar del pueblo de Huancayo, de sus justas demandas, para sus fines abiertamente golpistas. Además, quiero recordarles de que su candidato de ellos, el señor López Alea, candidato de Patricia Chirinos, y Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular del partido de Alba, perdieron en las elecciones. El pueblo no votó por ellos, el pueblo votó por Perú Libre, el partido dirigido por Serrón, que tenía como candidato a Pedro Castillo porque levantaron un programa de cambio. Ahora, es verdad que el presidente ha cedido ante los grupos económicos y ante la derecha. Eso es algo que no dicen estos sectores golpistas. Dan a entender como si se hubiese aplicado a las políticas de izquierda. Cuando en realidad Castillo ha cedido, cosa que siempre critiqué, siempre dije que Castillo no debió haber cedido a esos grupos económicos, y también porque el Congreso le puso una serie de zancadillas. Y siempre dije que de nada le servía a Castillo ceder ante estos grupos económicos, ante los sectores golpistas del Parlamento, porque ellos iban a seguir con sus fines de querer vacar al gobierno. Y no me equivoqué, han fracasado en la vacancia, han fracasado porque precisamente no tienen apoyo popular. Y como no tienen apoyo popular, quieren aprovecharse de las legítimas luchas del pueblo de Huancayo. Y recordarles también a estas dos golpistas, María del Carmen Alba y Patricia Chirinos, que su candidata, Keiko Fujimori, su candidata en la segunda vuelta, perdió. Perdió y perdió en Huancayo también. Así que no quieran aprovecharse de esta legítima lucha cuando el pueblo de Huancayo los ha repudiado a ustedes en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Una vez más, desde aquí mi solidaridad a los agricultores, a los trabajadores de Huancayo, que luchan por una causa justa y tenemos que repudiar a esos sectores golpistas de la derecha y de la prensa basura que se quieran aprovechar de esta justa lucha para sus fines abiertamente golpistas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, leen like y se suscriban al canal. Y no se olviden de que abajo en la descripción les dejo la dirección de mi página de Facebook para que me puedan seguir.